No aguanto el dolor que se encierra en mi pecho Y siento que el mundo se me ha puesto estrecho Por la pérdida de un ser querido Mi corazón está herido y prefiero andar distraído Para no pensar en lo que ha pasado Que en el día de mañana el pana no estará a mi lado Lágrimas bajan por mí cayendo hasta el suelo Mandando al cielo una señal para que baje mi consuelo Mi semblante cambia, el Espíritu Santo está conmigo Dios consolador, tú eres mi mejor amigo Cuando estoy afligido en llanto y desesperación Tú llegas ante mí dándome consolación Cuando la tristeza se convierte en lágrimas Y logran salir de tu alma como un sentimiento palpable Sé que Dios está presente, pongo mi confianza en Él Todo es su voluntad y la alegría ser estable Cuando las cosas pasan y no las entendemos Cuando más perfectas se hacen, cuando más perfectas son Que todo es un proceso y esto es parte de la vida Y hay que saberlo llevar con la mente y corazón Los recuerdos, los pensamientos De las cosas panas Que yo hice contigo Le doy gracias a Dios porque cuando estabas vivo Pude conocerte Y lograr ser tu amigo Y de que vale que algunos compren corona, flores, adornen y a viva Vos cantan todas tus canciones Si cuando estaba vivo no le importaba cómo estaba y si no estaba Mucho menos sentimientos y emociones Cuando las cosas pasan y no las entendemos Cuando más perfectas se hacen, cuando más perfectas son Que todo es un proceso y esto es parte de la vida Y hay que saberlo llevar con la mente y corazón Cuando la tristeza se convierte en lágrimas Y logran salir de tu alma como un sentimiento palpable Sé que Dios está presente Pongo mi confianza en Él Todo es su voluntad y la alegría es ser estable Cuando las cosas pasan y no las entendemos Cuando más perfectas se hacen, cuando más perfectas son Todo es un proceso y parte de la vida Y hay que saberlo llevar con la mente y corazón